¿Qué tal, parroquia? ¿Cómo estamos? Seguimos con la historia, ¿vale? Ahora nos trasladamos a África, esta misión, la 13, oscuridad total, ¿vale? Después de la anterior misión, que vimos cómo interrogábamos al Dr. Emerich, habíamos averiguado que cierta parte de los fondos que estaba pasando CIFER a Afganistán están pasándose ahora a África. Toda esa inversión, toda esa infraestructura se está pasando para África, ¿vale? Y bueno, en esta primera misión tenemos que, digamos, sabotear una especie de estación petrolífera que está jodiendo a las aldeas de alrededor porque no tienen agua potable por eso. Pero bueno, también no solo lo hacemos, digamos, por altruismo como nos está diciendo Miller, sino que lo hacemos porque de repente ha aparecido ahí una fuerza privada, no se sabe muy bien cómo, y bueno, vamos a investigar el porqué de esta fuerza privada que se ha metido ahí así de la noche a la mañana. Vale, bueno, también decir un pequeño análisis de las misiones de Afganistán, que bueno, estando muy bien gráficamente no han dejado de ser un poco lineales, a excepción de dos o tres misiones, la primera, la seis, tal, cuando aparecen las calaveras, pues bueno, la cosa se pone chunga, se pone jodidilla y tal. Pero el resto, la verdad es que son muy, muy iguales todas, siempre es infiltrarse en una base y rescatar a alguien o destruir algo y tal, y salir como buenamente se pueda, ¿vale? A ver cómo son aquí. Bueno, aquí ya vemos que de primeras el barro, ya de primeras el barro un poco cambia con ese sentido en Afganistán. Vale, y bueno, pues vamos hacia la estación petrolífera. Vale, vamos a ir hacia la estación. Parece ser, según nos dice Miller, que hay un pueblo antes. Vale, lo que vamos a intentar hacer en el pueblo es pasarlo lo más deprisa posible para ir hacia la estación directamente, que es la misión, digamos, de historia que nos importa, la que tenemos que enfocarnos. Y bueno, pues en el pueblo, lo que, como mucho, si podéis, cada vez que vayáis a hacer alguna misión, si podéis dar con algún potencial, con algún tío que tenga unos niveles muy altos de A, de A más y demás, pues sí, gastar tiempo en capturarlo, pero sin más, ¿vale? No dediquéis, pues tampoco a estar cogiendo los recursos o cogiendo mapas y tal y cual, porque es que lo vais a poder hacer en las secundarias o cuando estéis, digamos, deambulando libremente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues ya hemos llegado a la aldea, ¿vale? Y bueno, vamos a, ante todo, pues lo que os digo, echar algún vistacillo por si hay algo que nos interese. Vamos a ver, por ejemplo, este no, este a ver, mira, este por ejemplo es un potencial, este sí merece la pena, aunque sea perder tiempo para capturarlo. Bueno, entonces nos vamos a bajar, vamos a ver si podemos, desde aquí, no, un poquito más cerca quizá, a unos treinta y pico metros ya se puede hacer más o menos un buen disparo con la pistola, vale, treinta y pico más o menos, entonces vamos a ver si le podemos dar, a ver, sí, vale, claro, obviamente el otro se ha, se ha, se ha chinado y va a ir a ver, pero bueno, vamos, lo vamos a interrogar y ya está. A ver, a ver, que está ahí todo curioso, vamos hacia él, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no nos pille, ven aquí, vale, vamos a interrogarlo. Unos planos, bueno, pues unos planos, pues ya lo buscaremos más tarde, por lo menos ya tenemos la información, así que nada, dejamos inconsciente a este y nos vamos a llevar al otro, que es el que nos interesa y la ametralladora me parece que también la vamos a llevar. Vale, pues nos vamos. Bueno, ya hemos conseguido salir, de acuerdo, y vamos a coger este jeep que hay aquí y nos vamos a ir hasta la estación petrolífera en él. Así que nada, marchando, muy sencillo el jeep, vale, R2 se acelera, L2 se frena y con el joystick izquierdo, pues vamos controlando el jeep, no tiene ningún misterio, vale. Bueno, pues ya estamos llegando, aquí está la estación petrolífera, bastante grande, no está nada mal, la verdad, vale, y creo que vamos a encontraros por aquí, por este lado izquierdo, donde están estas dos bombonas blancas de... estas, sí, vamos a meternos por ahí, vamos a meternos por aquí, y en esas escaleras que suben, vamos a intentar coger una panorámica del... de toda la estación, a ver si podemos, seguro que desde aquí podemos pillar algo más, las 12. Vale, pues más o menos están marcados los potenciales que nos interesan, vale, así que vamos hacia el primer objetivo. Vale, vamos a ir arrastrándonos, porque son las 12, hay demasiada luz, y como vayamos agachados, nos van a ver con la mínima. Arrastrados... a ver a este si le podemos meter un tirito... Ahí, vale. Nos lo llevamos... Y para la puerta. Ya os digo, hay que arrastrarse, porque es que a la luz del día te ven agachado siempre. Siempre. Vale, bueno, pues abrimos esta cerradura, y elegimos el C4, y lo colocamos arriba. Vamos a ver... Venga, regalito puesto. Pues vamos a volver... Mucha gente moviéndose. Mucha gente moviéndose. Mucha gente moviéndose. ¡Oh! ¡Oh! Este... ¡Oh, que no me va a dar tiempo! ¿No me va a dar tiempo a bajar? ¿No me va a dar tiempo a bajar? ¡Si me da tiempo! ¡Uf! ¿Qué? ¡Qué cerca he estado! Ya está la gente... Ya está la gente chinada. Ya está la gente chinada por aquí. Dice que al menos con la lluvia, pues por lo menos podemos... Ir ocultando el sonido de los pasos. Pero es que a tanta luz... A ver estos dos que pasan por aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¿No me han visto? ¿No me han visto? Sí, sí me han visto. Sí, me han visto. Fuera este. Y este igual. Fuera. Vale. Bueno, pues vamos hacia la estructura. Lo que pasa es que esto está plagado de gente. Este de aquí... Fuera. Es que está plagado, plagado. A ver este de aquí arriba... ¡Uf! No, no. A los dos no se puede acertar. A los dos no. ¡Oh! Se me escapó. Bueno. Da igual. Recargamos y nos vamos hacia este pasillo que está aquí al fondo a la izquierda. A ver, a ver, porque ese se mueve. Ese se mueve. Ese se mueve. Ese se viene para aquí. Ese se viene para aquí. A ver si puedo... A ver. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ahora. Vale. Pues... Nos subimos para arriba. Recargamos. Y vamos a ir hacia el objetivo. Y vamos a ir hacia el objetivo. Antes de llegar vamos a intentar detonar las cargas por ganar tiempo. Vale. Vamos a subir hacia arriba. Está justo encima de nosotros la habitación donde tenemos que ir. Pero es que esto está lleno de gente. Es que ya os digo, arrastrándose a la luz del día siempre porque es que si vais agachados os van a ver sí o sí. A ver este de aquí arriba. A ver este de aquí arriba. A ver... Nada. Se pira. Has tenido suerte. Bueno, pues vamos a detonar la carga. Vamos a detonar la carga aquí arriba. A ver aquí... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver qué es lo que pasa aquí. Un fulano. Mira el fulano aquí de patrulla con la que está cayendo. Como si nada. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué tal? Uy, el walkers y todo. Va a estar la huida jodidilla. La huida va a estar jodidilla. Bueno, pues nos vamos para adentro a... a parar la... 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 el bombeo de la estación. Vale, vimos el candado. Y... para adentro. Para adentro. A ver, botonazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Madre mía, tiene... tiene mierda ese agua. Tiene mierda. Más marrón ese agua. ¿Qué es eso? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cadáveres ahí. Esos cuerpos ahí con los pulmones ahí. Joder. En fin, vámonos. Vámonos de aquí. Raudos. Arrastrándonos. Es decir, rápido, pero arrastrándonos. Vale, a ver... ¡Oh, me pilla este! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! Madre mía, es que está plagadísimo, eh. Cuando... cuando pulsas el interruptor es que se plaga esto de enemigos. Se plaga. A ver este de aquí a lo lejos. A ver aquí... Este mochete... ¡Fuera! Vale, a ver. Y este aquí que se queda. No se queda. Vale, se muere. Bueno, pues nada. No, no. ¡Uh! Se ha quedado parado. Mala decisión. ¡Mala decisión! ¡Fuera! Vale, pues vamos a seguir arrastrándonos. A ver estos dos de aquí. Voy a quitarse los de encima. A ver a este, a este, a este. Y a este igual. Vale. Bueno, pues vamos hacia la puerta. Están esos dos de walkers ahí que nos van a complicar la existencia bastante. A ver. Otros dos fulanos aquí. Otros dos fulanos que habrá que cargárselos. A ver... Este... Fuera. Y el otro... Vale, sí. Vale. Vamos a acercarnos hasta la puerta que están aquí estos dos de walkers a ver si los podemos atraer y llevarlos hacia los contenedores de atrás. Porque... Salir con esos dos de walkers ahí va a estar complicado. Vale. Hemos hecho que vengan. A ver si podemos cargarnos a uno de los pilotos. A ver... A ver a este de aquí. Vale. Sí. Este sí. Al otro. A ver a este... ¡Oh! ¡Oh! No podemos. Bueno, como se viene hacia aquí, se viene hacia nosotros, pues vamos a correr como si no hubiera un mañana. Vamos a correr hasta el infinito. Vamos a llamar al compi. Aquí ahora cuando salgamos... ¡Oh! Compi, compi. ¿Dónde está el compi? Compi, vámonos. Vámonos, compi. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, compi. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Uf! Muy jodida esta misión. Muy jodida. Muy jodida porque hay una cantidad de enemigos muy seria. Muy seria. Es muy difícil hacerla con Sigibar. Muy difícil. Pero bueno. Misión cumplida. A ver, ¿qué nos dicen? Hemos entrevistado en el campo. Estaban detrás de lo ocurrido. Hemos contado una fuerza privada que no hicimos. Ellos recibieron esta acción aunque fingieron ser la víctima. Una otra cosa. Seyner's Johannesburg head office es una simple habitación de un sitio con muchos agendatarios. La otra... Ya estamos. Ya estamos con... 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 Bueno, ya averiguaremos más adelante qué relación habrá a estas fuerzas privadas y demás. Pero bueno. Sí, muchas empresas pantalla y demás y tal. Y lo de esos cadáveres lo de esos cadáveres es muy chungo. En fin, ya veremos qué va ocurriendo. Acenas de... Y... Acenas de... Acenas de...